Tu cariño se me va, se me va, como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar, a pesar que de pena yo me muero Me muero de tu amor, es mi culpa este dolor Me muero de tu amor, es mi culpa este dolor No me quites de este amor, reconozco mi error Se me parte el corazón En tu amor no viviré, y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va, ya no está Aunque trato de buscarla Pero dueño de tu amor, es mi culpa este dolor No me quites de este amor, reconozco mi error Se me parte el corazón En tu amor no viviré, y por siempre lloraré Recordando tu querer No me quites de este amor No me quites de este amor Tu cariño se me va, se me va, como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar A pesar Que de pena yo me muero Me quites de este amor Me quites de este amor Me quites de este amor Me quites de este amor